Quien busca la verdad, consciente o inconscientemente busca a Dios, decía San Juan Pablo II. Continuamos con este regreso de la voz de un Catolin, que ahora por cierto ya se encuentra disponible en Spotify. Gracias por nuevamente recibirlo. Bienvenido a este episodio. Muchas veces a lo largo de nuestra vida, los logros académicos y nuestra capacidad intelectual nos hacen suponer un futuro profesional de grandes éxitos y poco a poco esto va formando un todo que como sueños nos llevan a volar lejos. ¿Cuántas veces por buscar la solución de todas esas cosas que hay en nuestro corazón hacen que se vuelva loca la razón y vuelven complicado entender lo que es amor? Pero es con los años, o más bien cuando despertamos, cuando vamos buscando ante todo lo que nos parece novedad, esa brújula que nos dé la dirección a la verdad, pues ya no queremos comprenderlo a la mitad. Lo mismo hizo Santa Teresa Benedicta de la Cruz, también conocida como Santa Edith Stein, mártir de amor, copatrona de Europa, santa que por cierto hoy recordamos, y quien durante el proceso de búsqueda de la verdad se fue abriendo cada vez más a la realidad de la fe. Y es que cuando Dios toca el corazón, toda la vida queda transformada de una manera sorprendente. Y lo que no acabamos de entender suficientemente con la razón, tarde que temprano se nos manifiesta de pronto con ciertas claridades. Dios es amor, y la locura de la cruz es principio de sabiduría y el comienzo de la verdadera felicidad. Es a partir de aquí cuando llegamos a sentir por primera vez el deseo ardiente de creer. Comenzamos a buscar la verdad con ansia de alcanzar la certeza definitiva y de una vida en plenitud. Buscar la verdad es una lección que nos deja Santa Edith Stein, como a través de recorrer todos los caminos para llegar al único camino, Dios, con coraje, poniendo en tela de juicio todo, así como ella lo hizo con el propio ateísmo que profesaba. La búsqueda de la verdad fue la pasión de su vida, por lo que no dudó en sacrificarlo todo. Es más, podemos incluso decir que la verdad, que fue la razón de su vida, lo fue también de su muerte. Por ejemplo, Kathleen Edith, por buscar a Dios dejó a un lado sus logros académicos. Dejó puestos políticos, dejó casa, familia. Ingresó al convento y se quedó en él hasta las últimas consecuencias. Si de verdad andamos tratando de buscar la verdad y no de acumular meros conocimientos, tal vez nos hallaremos más cerca de Dios de lo que podamos imaginar, pues Dios es la verdad. Ella, encontrando a Dios, nunca lo dejó de buscar. Dios es la verdad y hay que buscarlo siempre, pues Dios por principio quiere ser buscado. Quiere dejarse encontrar por quienes le buscan y se esconde a quienes no le buscan. Toda luz nueva sobre la verdad y sobre Dios es una invitación a seguir buscando. Según el pensamiento de San Agustín, Dios se deja buscar para dejarse encontrar. Él se deja encontrar para que le busquemos nuevamente. El testimonio de Dida Stein es sin duda un motivo de esperanza para nuestro mundo de hoy. Necesitado de Dios. Bastante necesitado de Dios. Y para tantas personas que buscan la verdad, quizás por caminos muy diferentes. En los títulos académicos, en la superación personal, en la errónea reinterpretación de los evangelios, en nuevas corrientes de pensamientos y entre en un sinfín de cosas más. Pero no olvidemos, Kathleen, que este testimonio es también un estímulo para que los creyentes aprendamos a estar siempre abiertos a la verdad y seamos buscadores incansables de Dios, conscientes de que Dios, como decía San Bernardo, es lo único que nunca se busca en vano. El discípulo de Cristo acepta vivir en la verdad, es decir, en la simplicidad de una vida conforme al ejemplo del Señor y permaneciendo en su verdad. Así no lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2470. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos conforme a la verdad. Muchos pueden hablarnos de amor, pero en realidad nos hablan de cosas vanas, puesto que los discípulos de Cristo, como lo dice la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 24, se han revestido del hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Santa Teresa Benedicta de la Cruz nos enseña a ser amantes celosos de la verdad. Feliz día de Santa Edith Stein. Dios te bendiga. Esto fue La Voz de un Catolin. Te saluda Alejandra Villegas. Un día menos en la tierra, pero más cerca de Dios. Gracias. Gracias.